En el municipio de Libres localizaron el torso del joven Ricardo Meneses Hernández, levantado el 9 de julio en Puebla, por un grupo delictivo en el boulevard Esteban de Antuñano. Inicialmente se planteó que desapareció tras un pleito vial, sin embargo, tras ser exhibido un video en página negra, se confirmó que se trató de un ataque directo de un grupo armado. Las investigaciones de la Fiscalía de Puebla tenían como un último registro del grupo delictivo el área conundante de Puebla con Tlaxcala, en específico de la zona de Covadonga y Ponotla. El viernes 12 de julio localizaron restos en la carretera federal que va de Libres Puebla a Atzallanca, Tlaxcala. La Fiscalía de Puebla, Guardia Nacional y Comisión de Búsqueda de Desaparecidos realizarán un operativo para tratar de localizar el resto del cuerpo del joven poblano. Para más información síguenos en nuestras redes sociales como Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra.